¡Suscríbete al canal! ¿Y el lapicero ya lo perdiste? Ya yo lo he dado No, no sé Pero eso que se hizo ¡Ni modo! Sigamos viendo que le podemos agregar Mira, mira amor Aquí me gustaría llevar esta parte Como uno a uno más Sí, no es paz Fíjate que yo tengo una foto Yo tengo una animación No sé si de ahí podemos agarrar también No, es que crean a nosotros Pero Sí se puede amor Sí se puede Pero, como dice él, sería mejor que Creara desde cero, pues recordate Pero mira lo que podríamos hacer Tal vez, o sea ¿Y por qué no manda a sacar un puño de fotos Viste esto? No, no, no No, es que la cosa es Se vea bonito Es una broma No, es una broma Al color de la invitación podría Sí, y qué color de la invitación Blanca Si no me dice No me doy cuenta No, pero en serio Pero, entreguemos después Imagínese Aquí nos falta bastante Sí, falta la opinión de mi mami No es, ¡húrese! Sí Están platicando a ver con quién Ay, si no solo vaya a decirle que mande el lapicero Vamos a seguir nosotros Sí Ay, Canol Ay, eso sí Ay, eso sí Qué amor Y eso Qué alegría Qué alegría No, pues que como... Qué alegría ¿Y eso de qué? Qué alegría de qué? Ella me está contando de que ahora Ustedes van a ser felices Vaya ayudándome el abrazo a él, felicitándome Sí, sí, papé Y entonces... ¿Y usted qué estaba pensando ella, amor? Y entonces, yo le digo a esto ¿Es motivo para estar felices? y estaba pensando ya amor que piensa mal siempre de mi verdad? no de mi siempre invitándolo para la boda diciéndole que ya le va a llegar la invitación a la tarjeta ya porque la invitación ya me puso y ya felicitándome mexicano está bien Dervin si todos los caballerosos felicitándome pues ustedes ya esperamos realizar esa gran cosa pues la verdad que si bien mexicano pues yo amo a este hombre yo lo amo de chiquitito este carnalito es un hombre es un hombre yo amo esta mujer somos super felices mire ahí se ve ahí se ve la alegría del carnalito como no va a estar feliz si nos casamos uno no se casa no se casa una vez ahí va a llegar la invitación a la hora y el lugar a donde carnalito ay que asustó este esparto aquí está el lapicero mira para que sigas a la hora le diría yo entonces vamos a volver a la felicitar gracias que te pasa que te pasa wey ya está tú tienes que respetar está muy hermosa calmado calmado la controles encarnarse y que es lo que está pasando no ya ha lapicero ahora me está felicitando me está felicitando eso porque igual Si es de felicidad, no solamente dale la mano, felicidades, un abrazo por una venda, la van a estar felicitando cada rato. Él se emociona. ¡Ah, no controlese! Que estamos a un pasito para nuestra boda y usted la va a querer perder. ¿Cómo va? Que también va a ser difícil. Sí, pero no, eso es lo mejor de controlar este canal. ¿Ustedes están controlese también? Tranquilizarse, tranquilizarse. Es una gran mujer. Sí, pero es mi mujer. Es una gran mujer, luchadora, trabajadora, y por eso se merece una gran persona. Así que la felicidad de ellos, pues, es que este video juntos, ellos dos, pues ya dejarlos que sean felices, si no nos meten con nosotros ahí. Pues mira, a ver, ya no, a ver. Es que están malitos, ¿no? Están malitos, ven, que no es, güey. Sí, la verdad es que todo va malo. No, 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 no. Ah, sí, ese es mi baby. Ya, ya estuvo, pues, yo voy a seguir con la gente. Sí, respire, respire. ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No te llaman! ¡No te llaman! ¡No te llaman! ¡Yo sé! ¡Yo sé! Hay que tirar uno Hay que tirar al máximo Luego puede hacer que otro se ve otras cosas Pero ya... ¿Está pensando más? ¿Verdad? Ya es tiempo que somos amigos Sí, eso sí Ya la mitad que llevaba la mitad que llevaba ya empezara a... No, pero volvieron un poquito Ustedes están pensando más ¿Cómo ni hace pues? ¿Me esperamos a la boda? ¿Nos vamos a quedar? Pues sí, yo voy a votar y bajar la distancia y eso sí lo entiendo Ay, para que lo entiendes Yo lo entiendo Yo lo entiendo Yo me siento emocionado Para pasar un gusto para nosotros tenerlo ahí en nuestra boda Ay, sí, claro 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 Y usted puede llevar a la persona que usted quiera y esto fue Ahí con su señora la va a quedar si no la encuentra usted Sería un gusto para ella también venir a compartir y hacerle filas Claro, ahí con su señora podemos entregarle ahí la invitación y hacerle filas así que hombre Entonces bueno pues o sea está poniendo algo algo diferente No, mi amor por la vez Vaya a ver 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 para agradecer mucho que vaya a nuestra boda Y si Si pues yo créanme que voy hacer todo el propósito para no perderme la boda porque va a estar muy bonita Entonces yo creo que me voy yendo Ahí ustedes ahí No, pues miren ya no, el agua Vaya No, pero dentro de la verdad es que No, no. Yo me quería beber el mareto. ¿Y esto? ¿Cómo está el...? Sí, sí, sí. Todavía no está esto. Pero no, ya a veces no es muy casada, ya no puedo ser limpia en la tarde. Sí, pero acuérdense, mi familia, no, se ha llevado el momento de la voz. Pero ya casi, estamos a ponerle un palo para llorar. Pero no, ¿qué es? Porque a usted no podemos dar un poco de servicio por aquí. No, ¿cómo crees que yo iba a darme esto? A ver, ¿qué es lo hiciste? Yo creo que usted a mí lo creerá. Ay, mía, yo tengo una mentira. No, yo no soy capaz de esto. ¿Cuándo? Cuando uno tiene un sentimiento por ahí. Yo no tengo más dinero que un saldo. Ah, pues sí, yo sé que no es fácil. Yo sé que usted me echa de verano. Yo solo la miraba, me prevelo. Ay, usted me coqueto. Ya yo me traigo algo ahí, mamá. No, usted coqueto. Más que una mentira. ¿Se coqueto? Sí, pero yo no le voy a hacer infiel a dar. No, porque yo... Bueno, es que... Yo sé que... Yo sé que... Ya, ya, ya. Ya me traigo ahí. Ya me traigo ahí. Pero todavía no detiene. Quería decir algo. Entonces... Ay, usted qué malísimo. Es que mire, mamá. ¿Dónde le voy a descargar? Es de Carmelito. Está muy pequeño. No, hay que... Así sí. Ya vamos hacia el papá. Así sí. Está listo. Está listo. Hola. Salud. Ay, sí. Buenas tardes. ¿Cómo están? De la mano, por cierto, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Estamos de la mano, como yo. Pero platicando otras cosas. Que ni a todos. Ay, ¿no? Es que... Qué bonito. Así es. Dime, soy. Así totalmente. Ay, ¿qué nos dijo? Vamos a formar. Y ya toda la mano con otra. Sí, pero no sé. Ni sale, mire. Ni sale. Porque estamos aquí. Déjame hablar el corazón. Te voy a explicar. Te voy a hacer a ver nada. No. Me tiras ahí, ¿verdad? No. Estaba con tanto de... Me voy a... Que me voy a cazar. Y a contar. Te voy a visitar. Te vas a pasar por nada. Para la mano con esto. Quieren a la mano. Ay, esa mujer nunca ¡sáñita! Quieren para ellos, hermano. Es cierto, es cierto. Que Dios, hermano, que la mujer... Pero yo con que ella me va a ir. Piren, mexicano. La verdad yo les dejo porque yo no me estará discutiendo. Porque yo soy la mujer más feliz del mundo. Mi mamá, me voy a ser feliz con otro hombre... Sí, hermano, me voy a ser feliz con ustedes. Yo también voy a hacer el modo y soy muy feliz. No me toques, no toques. No me toques. No, 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 no. Escúgar eso, por favor. No me haga eso niña. No le voy a encontrar. Ay, sí, mi amor. Yo quiero hijo como usted, quiero un gran futuro y todo, pura mentira, la tuya, pura mentira. Que me hagas dicho así como en mí, ahí, en que se me hagas nada. Si me vieras a mí, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras pensado? Yo hubiera dicho que tal vez, pero bueno, no sé, platicamos mal. ¿Qué fue? Entonces aquí está ahora de la mano con la esponja, ¿qué bolsa platicas? Sí, yo estaba de la mano, yo a despedirme y le iba. Sí, yo estoy de la mano. Uno, para el doctor, agarra la mano y se va, no se queda ahí todavía, tomándole la mano. Pero, pariño, usted, ponle entre esos recalmes, se diga. Esto, esto, yo lo ponemos en mucho su nombre. Como siempre, ajá. Sí, ya, conmigo, si la pula, usted, y lo pierden a usted. Se nota, su pariño, se nota. ¿Pero si le respeto, por favor? Sí, me respeta. ¿Qué respeto? ¿Qué va a dar, paro? ¿Tienes respeto? No, cariño, mire, usted no sea así, no, mi corazón. Mire, yo, yo soy feliz, yo me siento feliz. Y usted, 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 se sale con esa, con esa, con esa, con esa, con esa, con esa, con ese. Claro, ya no, 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 ya no. Así que está pelea con otras personas, hacer desastres, pero, como es él, estaba desviéndose. No sé si no, pero a su gente se quiera un das y lo puse con murió, sí le pasé disculpas con grasa y me voy a desculpar. Ay, con eso me voy a tratar como lo simple. Yo me quiero disculpar, porque no es lo que usted quiere, yo me disculpo con usted, porque usted se sintió mal, pero es bueno, o sea que no. Y se dijo con una disculpa suficiente para que yo le diga, ay sí, ya sube, ya pasó. No, pues, que mire, que la cosa es decir, que... Ya, dime que va. No, 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 no. ¿Qué? ¿Listo viejo? ¿Qué? ¿Y ustedes qué están haciendo? Pero venga, que se haga esta pareja o no? Yo no quiero tener secita. Para acá venga, hombre. Aquí estoy con mi amor. Su amor, ¿se muere? ¿Dónde se puede? ¿Por qué están peleando? Pero que pase, pase de para acá, mire, mire, no me ignore, no me ignore, por favor. No, porque yo continuo no tengo nada que pasar. No tengo nada que platicar. ¿Loco, para qué? Ah, dolatricero. ¿Me pongo las orejas? ¿Dónde? No, dolatricero. Seguramente van a hacer un poco para... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Que se juegue? Para el día y para ir. No, pero, ya dejemos de hacer tantas cosas. Miren, aquí está yo. Simple y sencillamente yo vine a decirles que ustedes puedan... Se vayan para allá adentro y se están discutiendo el tipo de gol. No te preocupes, ya estamos ahí. Es que ellos, qué maleducos. Ni los he saluda a Doha. Si se puede, ¿es educado y me va a dar la mano o no es educado y no me la va a dar? Pues la verdad, la verdad, no me siento como usted Yo creo que el silencio dice que va a hacer mi palabra, no me va a dar la educación Karina, ¿me va a dar la mano usted? Claro que si, porque no Porque ella siempre es educada, no como otras personas Ah, hoy va a pensar mal, que bonito, la verdad Yo voy a estar a la mano jugando a mí, ¿vale? Yo voy a dar la mano jugando a mí Yo veo que no, no, que él es Síganme ya, va a su vez Y empiezan que todos son los bachilleros No quieren café, si yo le puedo hacer café Y a diablo, vamos aprendiendo el café, y a mi igual que Yo no estoy para, no me escales, para ver a nadie ¿Por quién está? Amor, ¿verdad que se vaya? ¿Qué, qué, lo que ha pasado? ¿Quién está corriendo? Sí, ahí aquí viene pues Ah Hoy hay tu colores también, ¿eh? ¿Tú vas a poner la balanza? ¿Tú estás bien, también? ¿Tú vas a poner la balanza? ¿Tú vas a poner la balanza? Amor, me está reempujando ¿Dale, no quiero que me vaya ya? ¿Me quieres pegar, amor? ¿Me quieren pegar? ¿Cómo, amor? ¿Qué, amor? ¿Qué, lo que pasa? ¿Tú vas a tener el respeto? Hombrecitos para defenderse. Hombrecitos, hombrecitos. Hombrecitos, hombrecitos. Usted está llamando al amor. Mira, mira mi amor. Ve este índolo de perico. Mira, pero me pega. ¿Qué le pega? ¡Comporte! Usted está fallando. Agarrame. 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 ¿Dónde está el balón? Agarrame. 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 Porque la mujer lo está defendiendo. Que la mojito me defiende. Me defiende. A meterse. Agarrame. 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 Espérate, amor. Déjamelo. Agarrame. 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 Agarrame.